Les quiero contar dos cosas que hemos hecho realizando algunos estudios en esta materia desde el INTAI, desde el BID. Preparamos un informe que justamente se llama Los Millenials y su perspectiva en la Argentina y acabamos de publicar un libro que se llama Robot Lusión. Muchos de ustedes lo deben conocer y está disponible en la página web del INTAI, se puede descargar directamente, que habla justamente del impacto de la Revolución Industrial 4.0 en el perfil de trabajo de América Latina. Es un tema central, lo ha planteado otras cosas, Argentina, también como tema del G20, próximo, y es el tema, diríamos, de mayor preocupación, creo, desde el punto de vista social por el contexto que implica esto en la Argentina y en la región. El mensaje principal que les querría transmitir tiene que ver con la necesidad de repensar un contrato social tecnológico para América Latina y por lógica consecuencia para la República Argentina. Vivimos en una región en la cual hay altos niveles de informalidad, es la región más inequitativa y más dureta del mundo, América Latina, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de inadecuación del sistema educativo en lo que respecta a la seguridad de los jóvenes y con un cambio tecnológico exponencial, un cambio tecnológico cuya velocidad y profundidad tiene pocos antecedentes y por eso se habla de la disrupción que significa. Uno tiene que pensar que los millennials son solamente jóvenes enamorados de la tecnología, convencidos del cambio tecnológico que se avecina y amplios usuarios en profundidad de las ventajas y de las habilidades que ese cambio supone. El estudio que preparamos nosotros, que consistió en encuestas cuanticoalitativas, persona a persona, en diferentes puntos del país, es un estudio diferente a otros estudios sobre millennials, ¿por qué? Porque se hicieron encuestas personales y no solo en la capital federal, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, son diferentes ciudades de la Argentina. Dio como resultado algunos elementos que ahora comparto con ustedes y que de algún modo modifican esa mirada sobre los millennials, que son simplemente fervorosos adherentes a las nuevas tecnologías. El primer punto del estudio que nos llamó la atención, hay una subutilización de la tecnología en materia de productividad laboral. Solamente un 27% de los millennials que entrevistamos usan la tecnología como parte de su realidad laboral. Hay un amplio nivel de conectividad, hay un amplio nivel de uso para cuestiones sociales, pero en materia laboral ese nivel de empleo es muy bajo y sobre todo cuando hablamos de tecnología hablamos de teléfonos celulares inteligentes. El otro punto muy importante es una baja conciencia acerca de que los robots van a tender a eliminar puestos de trabajo que los actuales jóvenes hoy están desempeñando. Siete de cada diez milenios consideran que la próxima década los robots harán gran parte del trabajo que realizan las personas. Siete de cada diez. Pero cuando se les preguntan ¿Tu trabajo va a ser reemplazado por un robot? Ahí la conciencia es muchísimo menor. Solamente un cuarto de los entrevistados consideraron que su trabajo, el que estaban realizando, iba a ser reemplazado por un robot. El otro elemento muy importante es la guilleta digital. Hay una guilleta muy importante desde el punto de vista social y geográfico. Hay un alto porcentaje de empleo de tecnología y de acceso a medios electrónicos en la capital federal, en los sectores altos. Pero cuando se va al interior del país y a los sectores medios bajos o bajos esos niveles de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disminuyen muchísimo. Hay una gran fractura desde el punto de vista. Algunos ejemplos. Las habilidades tecnológicas e informáticas son del 21% en sectores bajos perdón, las carencias en habilidades informáticas de todo tipo son del 21% en sectores bajos contra el 14% en los jóvenes de clase media y apenas el 1% en los estratos altos. Es decir, las habilidades informáticas están súper extendidas en los detratos más altos de la pirámide social y a un nivel muy importante de carencias. Dos de cada diez carecen de esas habilidades en los sectores más bajos. Vivimos en una América Latina, siempre citamos este dato, ustedes lo habrán escuchado mencionar en algunas oportunidades, donde un tercio de la población come solamente una vez al día. Y de ese universo, de ese tercio de la población, otro 30% tiene un smartphone. Es decir, un tercio de las personas de América Latina que comen una vez al día tienen un teléfono celular inteligente. Entonces, ¿cómo aprovechamos esos accesos tecnológicos para dotarlos y vincularlos al mundo del trabajo? Es un gran desafío de este contrato social tecnológico que estoy mencionando. Y después hay otra gran prevención en los jóvenes, milenials, al menos en esta encuesta, sobre los cambios tecnológicos exponenciales que cada uno de nosotros, con solo leer un diario hoy, percibe que se están desarrollando. Hablamos de autooperadores, hablamos de la posibilidad de milagros biotecnológicos, hablamos de autos sin conductor, hablamos de impresión 3D, hablamos de cambios tecnológicos que aparecen como claramente exponenciales, disruptivos. Todos los días en el diario aparece un anuncio nuevo en el mundo desarrollado de aplicaciones, de innovaciones muy profundas desde el punto de vista tecnológico. Nos preguntamos, desde el sur profundo, desde la Argentina, ¿cómo perciben los milenials estos cambios tecnológicos? Están dispuestos a asumirlos, los ven como una amenaza, los ven como una oportunidad. Y los resultados fueron también súper interesantes y, de alguna manera, también diferentes a los que podríamos suponer desde un falso sentido común. Fíjense, si bien el 96% de los milenials declaró conectarse a la web en el último mes, la actitud frente a los cambios disruptivos de la ciencia es por demás cauta, prudente. Respuestas sorprendentes para nosotros. El 43% de los entrevistados prefiere votar en papel, contra el 16% votaría por una boleta electrónica. El 45% prefiere pagar sus cuentas en la ventanilla de un banco, frente al 15% que preferiría hacerlo por internet. El 44% de los jóvenes prefiere pagar solo efectivo, mientras que un 10% se inquina por abondar en tarjeta de crédito o dinero electrónico. Solo un tercio de los milenials que entrevistamos estaría dispuesto a desplazarse en un vehículo manejado por un robot. Solo el 18% profite a ser operado por un vehículo a distancia a través de la telemedicina. Y apenas un 17% se inclina por comer carne creada artificialmente. Esto no es ciencia ficción. Carne artificial. Hicimos un seminario muy interesante hace dos meses con el INTA, analizando este tema. Un kilo de carne artificial salía hace cinco años atrás, 250.000 dólares. Hoy se fabrica por 60 dólares. Es un cambio que también está viniendo a nivel mundial. Y solo un cuarto de los jóvenes encuestados ha recurrido a alguna plataforma de e-commerce para comprar y vender productos o servicios en el último mes. Con esto no queremos decir que hay una cristalización de esta precaución. Esta es la primera encuesta que hicimos. Lo primero que analizamos al ver estos resultados es cómo va, dentro de este cambio exponencial, a evolucionar este tema de la jornada. Porque probablemente si hubiéramos hecho esta encuesta en consumos de comercio digital hubiera sido mucho más bajo el consumo de hace un año con respecto al de hoy. Es decir, estos resultados hay que verlos de manera dinámica, vertiginosa. Lo cierto, lo que plantean, yo diría una mirada cauta con respecto a la actitud de los millennials, insisto, sobre todo si por millennials no entendemos solamente a los sectores altos y medios altos de la capital federal. Hicimos, acompañados de esos estudios cuantitativos de las encuestas, grupos focales, cualitativos, antagando la psicología, el modo de relacionarse, de razonar de los millennials. Y ahí dividimos a los jóvenes entre 18 y 34 años en diferentes grupos. Los excluidos de la pirámide social, los comúnmente llamados ninis, los trabajadores industriales y los que están trabajando en servicios globales de frontera tecnológica, multilatinas. Y surgieron ahí comparaciones muy interesantes sobre estas diferentes miradas. Entonces, la conclusión de todo esto tiene que ver por un lado con la prudencia, pero por otro lado con una enorme creatividad. Yo voy viendo esto, que no es un reloj milenial, pero guárbaro para graduar el tiempo. Y les quiero transmitir, amén, de este estudio, lo pueden bajar de nuestra página web. Primero, algunas conclusiones del libro, el robot ilusión. La primera conclusión, necesitamos nuevas cartas de navegación. Necesitamos nuevas cartas de navegación en un mundo que está ingresando de un modo veloz, en una etapa de reglobalización. La globalización no es lo que hemos conocido hasta ahora. Tiene un cambio profundísimo que se expresa en múltiples maneras geopolíticas, pero también desde el punto de vista de cómo el trabajo y el concepto de trabajo y de producción está ingresando en un cambio que es absolutamente exponencial. Primer punto de conclusión. Necesitamos mejores métricas, mejores estadísticas, mejores marcos conceptuales para entender este fenómeno. No se lo está analizando con un instrumental adecuado a la nueva realidad. Basta simplemente analizar a quienes son conocedores profundos de la dinámica del comercio internacional, como la captura de la producción de servicios globales, no solo de bienes, sino de servicios globales, es algo sumamente complejo y difícil desde el punto de vista de las estadísticas del comercio internacional. Es decir, está quedando una métrica fuera de la carta de navegación, fuera de ese instrumental. En materia de riesgo de automatización del trabajo del futuro, ocurre, por lo tanto. Ustedes lo verán, nosotros hemos realizado en el estudio, también en el libro varios estudios particulares, hay una métrica que va desde la posibilidad de que el 70% de los trabajos sean reemplazados por máquinas en los próximos 10 años, a una métrica mucho más conservadora, que dice que entre el 5 y el 10% de los trabajos pueden ser automatizados o estar en riesgo de automatización en el futuro cercano. Alejandro ha preparado un libro excelente, muy recomendable, ahora lo va seguramente a detallar en sus principales conclusiones, que marca también las diferentes metodologías de medición de estos riesgos de automatización del trabajo futuro. Hay que afinar esas estadísticas. Una cosa es el trabajo, otra cosa son las tareas que se desarrollan dentro de un trabajo. Un muy bajo porcentaje de trabajos en su totalidad van a estar en riesgo de ser reemplazados. Pero si un alto porcentaje de tareas dentro de esos trabajos van a ser reemplazadas en el futuro. Segundo punto. Las cadenas globales de valor, los procesos de relocalización de la mano de obra. Cuando hablamos de los milenials y del futuro, de los jóvenes y del trabajo, tenemos que entender que el concepto de espacio y de tiempo está ingresando en una modificación con respecto a lo que hemos conocido como espacio y tiempo laboral. Un mero ejemplo de eso tiene que ver con las nuevas plataformas laborales. Las nuevas plataformas de trabajo a través de las cuales un joven hoy especializado en servicios globales puede estar sin moverse de su casa compitiendo con un indio por ese mismo trabajo. Y es el ejemplo que acabo de poner como altera los patrones clásicos de lo que hemos conocido hasta ahora. Altera fenómenos de movilidad migratoria. Altera visados. Altera relación de dependencia en ese trabajo. Altera conceptos de capacitación. Altera una sociedad salarial. Altera muchísimos patrones. Este concepto de plataformas laborales. En el mundo hay 50 millones de trabajadores. En este momento desarrollamos actividad en las plataformas digitales. Plataformas que uberizan. Plataformas que dan lugar a maneras de consumo colaborativo. Plataformas que permiten mejorar el medio ambiente. Y por supuesto plataformas que ponen también en riesgo el concepto de financiamiento del clásico estado de bienestar. Aportes sociales, cargas laborales, múltiples y variadísimos consecuencias desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista organizacional. Este es el segundo concepto que me parece muy importante. Es importante cómo se modifican las cadenas globales de valor. Las filiales de las multinacionales están comenzando a recuperar trabajo para sus propios países. Pero ese trabajo en gran parte no es reemplazado por trabajadores locales. Es reemplazado por máquinas inteligentes. Y el último concepto que me gustaría transmitirles. Cuando pensamos en un robot, olvidémonos de la robotina de los supersónicos, olvidémonos del clásico robot que podemos ver en las imágenes. Esa es una parte del tema. Es el robot industrial, es el robot que podemos ver en una planta automovilística. El trabajo que la inteligencia artificial comienza a reemplazar, es el trabajo cognitivo, el trabajo inteligente, con la posibilidad de que esos sistemas de aprendizaje profundo, esos software inteligentes, que no son un robot, son simplemente una pantalla, un programa que nadie ve, generen este desafío también de readaptación para los millennials desde el punto de vista cognitivo. Por eso es tan importante no sólo el desarrollo de habilidades duras desde el punto de vista de la formación, el clásico STEM de los norteamericanos, ¿no? Ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Eso es muy importante, pero no es lo único. Las habilidades emocionales, las habilidades blandas, las habilidades de negociación, de empatía, de socialización, técnicas en el sentido más blando de la palabra, pasan a ser muy importantes desde el punto de vista educativo. Y vamos a una sociedad no de trabajadores de cuello azul o de cuello blanco. Vamos a una sociedad de trabajadores de cuello gris, con una mixtura en procesos de producción que no van a ser ni sólo físicos ni sólo digitales. Van a ser un híbrido, físicos y digitales. Pongamos como ejemplo la fabricación de un automóvil. Cada vez más están dando alianzas entre los que tienen los fierros, que conocen del acero, de los materiales duros de fabricantes de automóviles y los que producen datos. Por eso la acción de Tesla vale más que la acción de Ford, o valía hasta hace unos meses más que la acción de Ford. Vamos, ese híbrido desde el punto de vista de los procesos de producción, y eso requiere, en el marco de un contrato social tecnológico para América Latina, pensar en lo que se está pensando Alemania, Holanda, Francia, España, industrias 4.0. Industrias híbridas que pongan énfasis en el conocimiento y que sean respuesta a una realidad urgente para América Latina. Estos cambios, y termino entonces, pueden ser muy positivos para la nueva generación. Es importante diseñarlos pensando y escuchando a la generación de los milenios, y ese fue el modesto aporte que hicimos hacer con esta encuesta cuantitativa. Y es importante, además, verlos como una oportunidad para una región que es la más violenta del mundo, la más inequitativa del planeta, y que si cristaliza un modo atrasado de producción, corre el riesgo de profundizar lamentablemente esta brecha. Muchas gracias. Gracias.